Estas en Rock FM Bueno, eso es un poco triste, ¿no? La alegría Pero venga, sí Yo creo que somos gente... Estoy como tocado por la varita mágica, tío Esto de dedicarme al rock and roll Ya pasó, tío, con mi primera experiencia, ¿no? Que ya te la he contado alguna vez Aquel cumple cuando tienes 16 años, ¿no? Y te regalan un disco, creo que era de algún grupito de estos De los que se llevaban entonces No lo quiero decir porque no mola, ¿sabes? Pero era un poco de pastel, ¿no? Pero dentro había un single, tío Que era de los Doors, macho Qué bueno que se equivocaran, ¿no? Y era el Changeling, ¿eh? Es un single que hicieron de Lele a Woman De los Doors, ¿no? Y ahí cambió mi vida, o sea, por eso te digo Estoy predestinado a esto, tío Lo tengo que decir así de claro Burning creo que ha sido lo mejor que me ha pasado Junto con mi esposa y mis hijos Y conoceros a todos vosotros Que lo hago diariamente Cada vez que me subo al escenario Y Burning ha pasado tres o cuatro etapas O por ahí, ¿no? Yo siempre lo veo como que cuando te dedicas Algo tan estupendo, tan genial Nada es gratuito, ¿no? Y siempre tienes que pagar de alguna manera ese peaje Y a veces el peaje te da donde más te duele Imagináis ya de qué voy a hablar, ¿no? Un poco Tragedias, tío La cuneta con cadáveres Pero el rock and roll sigue adelante, ¿no? Me acuerdo de las primeras composiciones O las primeras actuaciones con Burning Con cinco tipos Con el denominador común estoniano rock and roll Esas caras, tío Pintarnos los unos a los otros, tío En plan ¿A ti qué te dibujo? Aquí hay una estrella Aquí te pinto la tocha ¡Ja, qué bueno! Y bueno, pues esa fue la primera época muy buena Muy llena de explosión, ¿no? Los primeros conciertos, la carretera, tío El irnos a tocar fuera de Madrid Eso era, guau Conocer el mar, ¿no? Ir a tocar a una ciudad con mar, ¿no? Al País Vasco, eso Claro, vosotros diréis Joder, pues no tiene tanto rollo, ¿no? Pues sí, tío En los años 70 Cuando estaba todavía El chico este bajito Que nos mandaba todo No veas como Pues eso, han habido épocas, ¿no? Épocas duras, ¿no? Por ejemplo, los años 80, 80 y pico Toño decide pirarse a otro sitio con un bajista que teníamos Creo que ahí estuvo turbado, ¿no? El tío se nubló, ¿no? Creo que no fue una elección De hecho, al tomar esa elección Al poco tiempo falleció, ¿no? No sé Una historia triste, ¿no? Pero bueno, con los pedazos Siempre lo digo Los pedazos que quedaron Ya sabes que cuando se va un cantante es duro, ¿eh? Puede ser lo más duro En un grupo Pero burning creo que siempre ha seguido adelante Porque cantante como tal Tampoco nos sentíamos ninguno Toño era un animal de escena Pero quiero decir que tanto el risio como yo No nos importaba nada En ponernos ahí delante Y explicar las cosas que nos ocurrían Total, que hicimos un gran álbum O sea, yo creo que todo eso nos dio como más coraje Pero tío, esto no puede quedarse aquí Hicimos un gran disco Que ahí está Una noche sin ti O esto es un atraco O Cristina Un pedazo de álbum precioso Y no me quiero enrollar mucho Me estáis hablando Que os diga de las diferentes etapas Y para mí la más trágica, tío Y la que más Y todavía tengo el surco La herida Y no sé cuándo se cerrará Es cuando se me fue el risi, tío Eso fue muy fuerte Muy, muy fuerte Aún le sigo echando de menos, macho Pero bueno Aquí estamos, tío Pura sangre Auténtico Año 2017 Una gira endemoniada de un montón de ciudades Creo que lo mejor que le puede ocurrir a un tipo que le guste el rock and roll o burniano Es ver a estos chicos, a los burnin En su ciudad una vez más Y entenderá un poco de todo esto que estoy hablando Yo creo que eso todo va marcado en las canciones En los gestos, en la mirada, en la forma de tocar Creo que tenemos mucha suerte todos, tanto vosotros como yo No, no, en seguir en todo esto Un beso Estás en rock FM Un beso Un beso Un beso Gracias.